Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a un pintor, a un dibujante, a un chaval o experto en poder plasmar en cualquier tipo de tela piel lo que usted quiere reflejar, atesorar o quiere simple y sencillamente el poder guardar como es emociones, sentimientos, rostros Hoy vamos a hablar con Jason López, el cual nos viene a platicar un poquito acerca del realismo que por acá lo tenemos y obviamente usted conoce muy bien que esto lo puede obviamente plasmar en diferentes formas y aspectos Mi estimado Jason, buenos días y bienvenido, un gusto que esté por aquí en la revista Muy buenos días, el gusto es mío, muchas gracias por la oportunidad Oye, Jason, te miras chavalo 25 años 25 años, ¿verdad? Oye, ¿qué te instó a meterte al realismo? Yo voy a enseñar aquí algunas imágenes porque son tremendas Vemos desde orígenes o personas indígenas Vemos también desde Albert Einstein O vemos rostros femeninos, pero ya lo vamos a enseñar un momento Pero háblame de vos, oye, ¿qué te instó a meterte al dibujo? Al plasmar lo que vos tenés, desde la creatividad en tu imaginación, en tu mente Y plasmarlo sea en la piel, sea en una hoja, sea en una tela Por favor Bueno, siempre desde pequeño a mí siempre me gustó lo que es el dibujo Y me gustó ampliarlo, llevarlo a otro nivel, al realismo Pero ahora estoy trabajando más en el hiperrealismo Para poder ya alcanzar ese otro nivel A mí me encanta esa parte porque muchas veces creemos que es fácil El poder plasmar una expresión, el poder plasmar un sentimiento El poder plasmar, ahí estamos viendo algunas imágenes De unas cosas que has creado, que has hecho Pero creemos perfectamente que esto es fácil de poder hacer Y no, aquí tiene que ver bastante el que vos te metés en el mismo dibujo De lo que querés plasmar y que quede obviamente bien puesto La imaginación lo tenemos, pero no sabemos si lo podemos hacer bien Exacto Esto, ¿desde hace cuánto lo haces? De pequeño, pero profesionalmente ya me he venido hasta como 5 años atrás por ahí Y esto lo viste en alguien que te ayudó, tus padres te instaron O sea, ¿cómo fue este proceso? Tu mamá te instó a querer plasmar todos esos dibujos El querer hacerlo, el querer profesionalizarte Así es El querer tener esa capacitación para poder hacerlo Y nada, ahí estamos viendo desde caricaturas muy conocidas Como las que tenemos ahí de Vegeta o creo que Goku Pero mira acá, Federico, hace un acercamiento a esto Por ejemplo, en esto que tenemos acá, mi estimado Jason Aquí hablamos de una persona mayor Una persona ya de la tercera edad Pero que puede ser, que obviamente es de una de las diferentes razas latinoamericanas Que existen en este precioso continente Y obviamente también vemos todos esos rasgos No solo el aspecto de que plasmas de la edad Sino también en los rasgos a orígenes que tenés a los lados O sea, ¿esto fue un diseño que te pidieron? ¿O esto es algo que te, que lo viste y lo plasmaste? Correcto, fue inspiración propia Ok, entonces estamos hablando que de igual manera Que hay ideas que se te vienen a tratar de plasmar ¿Por qué te quedaste en el realismo? ¿Por qué te gusta el realismo? El realismo En comparación con otra manifestación dentro del dibujo El realismo para mí ya es un poquito más complejo ya, ¿correcto? Hay cátex Voy a enseñarte otro Ajá Este... Proporcionar los rasgos, ya me entiendes Yo te iba a decir Thalía, pero no, no, no Pero, pero, se parece, ¿verdad? Ajá, como lo que le iba a decir Entonces, es por lo complejo, por los rasgos Ahí, ahí, ¿verdad? Ahí, ahí Ajá Ok Vamos a enseñar justo por acá Qué bonito Esta me recuerda a una película A Coco Pero, ahí estamos, ahí, ahí no hay reflejo Ahí no hay reflejo Ok, entonces, Jason Esto lo venís practicando Ya, obviamente, esto te volviste profesional En este arte, en esta materia del dibujo Esto, obviamente, lo puedes plasmar Desde la piel hasta lo puedes plasmar En un lienzo, obviamente, perfectamente En una tela Para hacer un cuadro, ¿verdad? También O sea, ¿y cuánto tiempo te tardás en hacer esto? Dos días Exactamente Va en dependencia del tamaño, me imagino Lo complicado son los detalles Entre más detalles, más días Ok ¿Alguien te ha pedido un rostro así? O sea, ¿alguien te ha pedido guardar? Sí Algo, un retrato, un retrato familiar Yo me acuerdo que antes Bueno, mi familia, pues, tiene varios cuadros Donde eran pintados Los cuadros pintados No sé si se acuerdan Cuando no existía la fotografía De una manera tan clara Era, entonces, para darle color Te lo pintaban Así Y es un realismo Entonces, y esto, ahorita me está trasladando a eso Qué bonito poder ver esto Que usted puede hacer un retrato familiar Con este realismo Que es desde la parte de la creatividad Que tiene Jason ¿Y qué lápices? Porque esto tiene Los lápices, aunque usted no lo crea Los lápices tienen diferentes Grusor para poder hacer ¿Qué ocupás? Hay un estuche completo Ya me entiendes De los lápices Y, pero a veces yo solo lo hago con uno solo A veces La vitamina Y vas haciendo el sombreado Y vas haciendo todo lo que es la parte De enmarcar Aquellos racos bien naturales Del ser humano Así es Por eso es que se lleva hasta dos días Wow Y esto en En cualquier tipo de material Te puede llevar hasta dos días Sí, igual Entre más grandes, más días Por lo que se llama detalle Ok Y dime ¿Y cuál es lo más raro Que te han pedido En este tipo de realismo? Lo más Son rostros Todos son rostros Rostros son Y has tenido Alguien que Te ha querido Te ha pedido Que lo hagas De un tamaño bien grande O sea Esto es grande Esto es una hoja De ¿Cómo se llama? Una hoja de 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 Te iba a decir de blog Pero Una hoja El tamaño legal Pues Tamaño carta Ese es Tamaño carta El dada es más largo Este es tamaño carta ¿Alguien te ha pedido Algo más grande Para un cuadro? En pintura En pintura Correcto Pero ahora estoy tratando De llevarlo Pero ya a una escala mayor El realismo se queda En blanco y negro Pero en pintura Les plas más colores Correcto ¿Qué colores ocupas Para que se vuelva demasiado real? Porque ahí es más difícil Porque en realismo Obviamente en blanco y negro Es más efectivo Pero con colores Es como que Más complicado Se tiene que aprender La combinación de colores Y lo que es El círculo cromático Para poder llegar ahí Y el poder tener Toda esa pestaña de colores Para poder hacer Esa combinación adecuada Excelente Y ya tu trabajo ¿Ha salido? ¿Ya lo has expuesto? ¿O no? ¿Estás en este proceso? Apenas Estamos promocionando Apenas Y esto lo plasmas también Algo muy interesante Y eso es que él me lo decía Esto no solo Como pueden ver Aquí está En estas hojas O en cuadros También lo plasmas en la piel En otras palabras Perdón Usted va a tener Un trabajo Espectacular Real En cualquier material Que usted quiera Perfectamente plasmar Un recuerdo O algo que usted Quiera recordar O que quiera Obviamente guardar Y atesorar Esto también lo hace En la piel En otras palabras También obviamente Esto lleva un proceso ¿Es difícil el pasar Del lápiz a la aguja? Muy difícil Son otras técnicas Ya es un poquito Más complicado Porque obviamente Con el lápiz Tienes la oportunidad De borrar Con la aguja No Entonces hay que tener Esa experiencia Miramos a ese tigre Por ejemplo Es una combinación De colores tremenda En la cual obviamente Vemos bien reflejado Lo que estás marcando Ahí se mira la mirada La mirada De seguridad La mirada Del tigre Que puede ser penetrante Obviamente de confianza Pero también Vemos los rasgos De él De los colores Que obviamente Podemos ver Bien reflejado En eso Y ahí también Vemos otros dibujos Que enmarcan No solo un realismo Sino también Ya un poquito Más de sátira Todo esto Te ha llevado A tener una colección ¿Cuántos dibujos Has hecho hasta el día de hoy? Sin número Ahora Puedes hacer una colección Perfectamente Sí Me gustaría hacer Una galería La verdad Ok Sí Hay muchas pinturas Que tenemos ahí Oye ¿Cómo pueden hacer Nuestros míos inteligentes Si quieren tener Tu servicio Si quieren obviamente El poder llevar a cabo Cualquier tipo De retrato De realismo De un marco De lo que obviamente Ellos quieran Llevar a cabo ¿Cuánto tiempo? Este Vamos a presentar ahí Las redes ¿Está bien? Los números Para que puedan seguir El trabajo Y puedan Se dar un Un vistazo De verdad De nuestro trabajo Oye De todos estos ¿Cuál lo has plasmado En la piel? No, no De estos no Ninguno ha plasmado En la piel No Porque también Sobo Obviamente Tatuador Así es ¿Verdad? Y entonces Esta parte De la experiencia La llevás del realismo Y la plasmás También En la piel El tatuaje Correcto Es difícil Es difícil Es muy difícil Aquí ¿Qué tiene que ver Para que quede exacto? Tiene que ver La colocación Donde va a ser Tiene que ver La parte Terza De la piel Así es ¿Verdad? Las grosores De la aguja La sombra La saturación Y todo eso Ok Es que ya están Interesados Muchas personas Ya vimos ahí Que es muy bonito O sea Vemos esa Esa parte Del arte Y oíme En este minuto y medio Que nos queda En tu experiencia Mucha gente Puede dibujar Pero no puede tatuar Y mucha gente Puede tatuar Y no puede dibujar Vos tenés los dos O sea Tenés ese conocimiento Y esa experiencia Que lo sabes Enmarcar ¿Qué le puedes decir Aquí a los que quieren El poder llevar a cabo Todo ese conocimiento Y creatividad? Bueno muchachos Para mí lo más importante Es la práctica ¿Verdad? La práctica Y este Interesarse un poquito más Este En lo que no Este va a llevar Muy lejos Pero este El dibujo es indispensable Para poder llegar A tatuar Primero el dibujo Para poder realmente Y te has Te has significado Te has capacitado Para esto Si Se tiene que estar Este trabajando En ambas cosas Para poder llegar Un nivel un poquito más alto Excelente Oye Jason ¿Cómo te pueden contactar Nuestros amigos inteligentes Si quieren hacer Un dibujo Un retrato Un tatuaje? Bueno sería Igual en las redes Este En Facebook Salgo como Jason López Ok O Tattoo Shik In Que es la página Tattoo Shik In Tattoo Shik In Ah Tattoo Shik In Ok La página Ok Y mi número Ahí está aparecido en pantalla ¿Lo puedes decir? El 83 82 82 Estoy ciego El 39 El 49 Excelente Entonces Jason te agradezco ¿Viste? Tenés saludos a alguien Yo te dije Puedes ver Seguro Quejarte de alguien Tampoco Tranquilo Tranquilo Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir Me encantaron Y te felicito Excelente trabajo El que haces Y excelente dibujo También lo que creas Imagino que sí También deben ser Los tatuajes Que vos haces Ahí tiene una opción A este amigo Televidente Para perfectamente Llevar a cabo Cualquier tipo de realismo En dibujo O también en tatuaje Nos vamos a una pausa Y vinimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nicaragua Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni